En nuestro siguiente reportaje veremos la preparación, lo que es el Juane. ¿Y qué es el Juane? Pues bien, el Juane es una comida muy típica y regional de nuestra selva y nuestra Amazonía peruana. Por ello, cada 24 de junio celebramos el Día del Trabajador, pero con ello nuestras familias aprovechan en comer el riquísimo Juane, porque también se celebra conmemorando la memoria de Juan el Bautista. Pues bien, luego de haber conocido un poquito de esta reseña histórica de por qué es San Juan aquí en nuestra región, vamos a conocer cómo se hace la preparación de esta exquisita comida y por supuesto una comida regional. Veamos a continuación. Acompáñenos. ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Dale Juane! ¡Bravo! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! Nos encontramos el día de hoy con la señora Iraida Achín, de Hidalgo, que nos va a explicar cómo es el proceso del preparado del Juane. Señora Iraida, por favor, coméntenos cómo es el proceso de la preparación del Juane. A ver señorita, primero pues el arroz, se prepara el arroz, el arroz se le prepara con su manteca de chancho para que sea rico, su ajo, su hoja doble, se echa su laurel, su comino, palicho, un poco de ajinomoto, se lo echa su hojita doble, hay en polvo y hay fresca, los dos, el orégano en polvo, hay fresquito y hay en polvo. Yo le licuo a la hojita fresca. Usted usa los dos, usa el polvo y la hoja fresca licuada. Un poquito de agüita, le licuo a la hojita fresca, el orégano en polvo, es fresco pues. De ahí en la olla le pongo la manteca de chancho, cuando está caliente la... El aderezo. La manteca, le pongo ahí todos los aderezos preparados, no sé, ahí, todo, no sé, que se mezcle bien. Una sopa frita. Una hoja así, de ahí le pongo su hoja, igualito con el arroz. Ya. El arroz y el guiso es igualito, la misma preparación. Ah, ya. La misma preparación. Ahora, después ya, para preparar el Juane, ya pues le pongo el arroz en un envase, aquí le echo, si le falta sal, le echo un poquito. O sea, tú le pones a tu arroz ya, después queda cocinado, frío. Se enfría. Aquí le, ah, le dejas enfriar para poder ya. Ahí ya le echo su huevo batido y si le falta sal, le echo su sal, si le falta, si no, no, para que no salga salar. El huevo batido va al bajar nomás el arroz, calientito, calientito. No, no, frío, tiene que ser frío para que pueda agarrar, ese ya tiene, a ver, ese ya está con su huevo, ya ve, ya tiene huevo ese aquí, al arroz ya. Ya. Ya, y el guiso igualito, los mismos aderezos para el guiso. Ya. Y después ya para envolver, pues, se pone el arroz. La base de este arroz. Su arroz, aquí está una menudencia, el huevo, la aceituna. Encima le voy a poner otra capita de este y le voy a envolver. De arroz, una capita de arroz. Sí, yo le hago así tablachitos para que se pueda acomodar, se pueda acomodar aquí en la olla, ve. Ajá. Se acomode aquí. Esta es tu olla de preparación, es decir, me decías que le haces tablachito para que puedas acomodar mejor. Sí, porque es bastante. Ya. Porque es bastante. Es buena cantidad. Sí, lo ves. O sea, dos personas comemos aquí de un solo cuano. Claro, porque es grande. Mira, aso, esto está más grande, esto es una pechuga, doble. No, no, estos son cabezas. Ah, cabezas, menudencia. Las chiquititas, estos chiquititos son alitas. Ajá. Mayormente los niños no comen más. A ellos les doy chiquititos. Pero no acaban porque ese hincho es grande, se hace bastante ese hincho. Me decía que son 70 juanes lo que usted está preparando. Yo creo que más, porque he hecho también ese 10 para que lleven a Lima. Ajá. Sí, pues, sí, pues, ajá. Ya. Y la primera tanda ya ha salido, o sea, 10 ya. Eso se va a Lima. Eso ya mandaste. Para el engreído. A eso, a todos los engreídos de Lima. Ya, muy bien. Entonces, me decías, si continuamos aquí con la preparación. Ajá. Entonces, me decías que aquí en este caso ya está la base del arroz. Ya está, pues, ahí. Está sus dos huevos. Ese es un huevo, pero partido. Misdades de huevos. Las aceitunas. Según la cantidad que deseas, ¿verdad? Le voy a tapar con un poco más de arroz para amarrar, para envolverlo. Ya, la fresa y su envoltura de arroz. Este puedes comer entre dos, porque demasiado es. No vas a acabar sola. Ajá. Entre dos te come el Juan de Grande. Este sí, para un tragoncito está bien eso. Así como pésimo, ese es el pelacho. El productor, el productor. El productor, pelachito, el como entero. Él no come mitad. Él come entero. Tragoncito es él. Ajá. Ajá. Este, ya ve. Y ahí le envuelvo. Ahí voy a amarrar. Con su rafi la voy a amarrar. Algunos tienen la costumbre de amarrarle con... Otros hacen redonditos. Sí, con el plátano. Ah. Por ejemplo. Ajá. No es tu costumbre. En este caso, para ti es más fácil con las soguitas de rafia. Ya. Y veo que tus soguitas son de diferentes colores. Esos... ¿Cuáles son pechos? ¿Cuáles son piernas? ¿Cuáles son muslos? ¿Cuáles son cabezas? Para eso. Por eso tengo así. Para diferenciar las precios. Y tengo que amosar para saber. No va a ser que le quiera regalar a una persona y le regale un ala. Una rabadilla o una. Una... Ya, pues ya. Aunque a mí me guste la rabadilla, el ala. No, pero no todos nos gustan. Eso sí. A mí el pecho no. No. No, no sé por qué. Pero me gusta comer a puro huecito. A mí me gusta huecito, chupa los huecitos. Ajá. Para las perritas. ¿Cuánto tiempo más o menos, luego de haber hecho toda la envoltura, los cuanes, cuánto tiempo aproximadamente tiene de cocción? Dos horas de agua y mil para que se cocine bien. Ya. Bien se cocine y no se malogre. Ah. Eso no va a malograr. Es decir, le da más aguante. Claro, ajá. Sí, no se malogre. Y eso vamos a comer mañana en el almuerzo. Empezando hoy día en la merienda vas a comer ya. Ajá, en la cena. Ajá. Entonces mañana vamos a comer el almuerzo y lo que ya sobra, como hace mucho sol, mucha calor, entonces ahí a uno ya se le hace este, se le guarda en la refrigeradora para que no se malogre. Claro. Ajá. ¿Y cuando cocinas le pones también sal a tu olla o ya no? Le echo sal. Sí, sí, le echo sal porque como es bastante agua puede ser que le quite este. El sabor de la sal. Ajá, le quite el sabor del jaja. Sí, por eso le echo sal. Le echo un poco de sal para que no quede sin sal el Juan. Le echo sal. Le voy a echar su señal para saber que es cabeza. Bien, entonces estuvimos con la señora Iraida Achín, quien nos está haciendo el favor de darnos la forma y preparación de los Juanes. Bueno, esperemos probar y de todas maneras se ve delicioso. Esperemos que ustedes puedan tener un lindo San Juan. Gracias. 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 Gracias.